La Universidad Carlos III de Madrid ha sido la primera universidad de España en impartir este nuevo grado en Ingeniería Telemática y por tanto cuenta con una notable experiencia por parte del personal docente y por parte del personal de Administración y Servicios. El año pasado tuvimos un notable éxito tanto en las encuestas de satisfacción por parte de los alumnos como por parte de la nota de acceso que subió considerablemente. Gracias por ver el video.